Y continúa la incidencia de una vaguada frontal sobre República Dominicana, aportando precipitaciones en este preciso instante hacia el norte, noroeste, también hacia la región del Cibao, la cordillera central, también hacia el sur y sureste. Han sido precipitaciones que han provocado inundaciones en las últimas 6 a 8 horas y en los últimos dos días también han aportado desbordamientos de ríos y cañadas. Para las próximas 24 horas, esta misma vaguada frontal seguirá generando más precipitaciones en el territorio nacional y por lo tanto tendremos la posibilidad muy elevada de que continúen las inundaciones en gran parte del territorio nacional. A partir de mañana viernes habrá una mejoría significativa en las condiciones meteorológicas. Empezarán a disminuir las lluvias en intensidad y frecuencia, pero van a permanecer todavía en pronóstico para la zona norte, el noreste, también hacia el noroeste y la región del Cibao. Las precipitaciones moderadas, que aunque sean moderadas, estarán aportando más inundaciones en la zona norte del territorio nacional. Así que vamos a estar pendientes a la evolución del clima en República Dominicana. Para el fin de semana van a regresar las precipitaciones, porque el sábado en la tarde tendremos la cercanía de una nueva vaguada, la cual estará incrementando las lluvias el domingo y el lunes en gran parte del territorio nacional.